Una vez más embarcados en esta aventura social Navidad sin edición 2023, felices, contentos, pero sobre todo agradecidos con cada una de las personas que hicieron posible que hiciéramos esta actividad por quinto año consecutivo en el departamento del Quindío y llegamos hasta este majestuoso lugar cargado de zona verde, de eso hermoso que solo el campo nos ofrece, el corregimiento de Quebrada Negra en el municipio de Calarcán, el departamento del Quindío, un corregimiento de gente amable y allí estaban nuestros niños, nuestros más pequeños, los que más anhelaron que llegara este gran día de Navidad sin edición 2023, allí estaba toda la familia sin edición Quindío, listos para regalar sonrisas gracias a todos ustedes, la recompensa, la felicidad en el rostro de estos niños. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad sin edición! En esta Navidad yo te regalo el corazón Por eso